Pues mirad, ha pasado justo un mes después de la siembra, bueno un mes y un día, yo lo sembré el 12 de marzo de 2023 y así van nuestros bebés, nuestro proyecto de plantitas de chile, pues eso, la verdad es que han germinado bastante bien, no todas las semillas que puse, por eso os comentaba en el primer vídeo que es importante sembrar de más, porque bueno, siempre van a haber bajas, siempre van a haber plantas más débiles, en este caso, ya digo, las que han salido, pues bueno, bastante bien, se las ve con fuerza y se las ve sanas y eso es lo importante, al final lo importante es que tengamos alguna planta que plantar, vamos, algún ejemplar y por eso es importante poner más semillas de las plantas que queramos tener al final, nuestro maceto huerto, nuestro cultivo, lo que sea lo que sea, si queremos tener 50 plantas, pues siembra 200, porque bueno, porque van a haber más débiles, van que no van a salir, etcétera, así que eso, yo en mi caso quiero poner una planta, lo mío es coleccionismo, vale, es el tema de probar variedades distintas y yo con tener una plantita me vale, pero bueno, pues en este caso hay variedades que han salido más, por supuesto, siempre, y lo importante son eso, las condiciones en las que tengamos estos semilleros, temperatura muy importante, que estén calentitas en general, vale, sobre los, entre unos 17 y unos 24 grados durante el día, yo las tengo en este, en este, pues mini invernadero, que además la luz solar no les impacta recién nacidas directamente, está como sombreada por esta malla que tiene, entra luz, pero está sombreada y eso es importante también, los semilleros directamente cuando nacen expuestos a la luz del sol, a pleno sol, pues es complicado porque se queman, son muy frágiles, son unas hojitas muy tiernas, recién nacidas y yo no digo que no vayan a salir a pleno sol, pero es más complicado, o sea, es mejor darles un poquito de sombra y ya veis, al cabo de un mes ya están más que nacidas y ya echando las primeras hojas verdaderas, aparte de los cotiledones, ya echando sus primeras hojitas de verdad, en este caso la variedad ciclón, que bueno, por ahí asoma algunas que se retrasan, que han quedado un poquito más enterradas, que salen más tarde, más deformes, más, les ha costado más salir, por lo tanto estas serán plantas que descartaremos, yo me quiero quedar con las fuertes, por lo tanto, eso, pues sembrar más semillas nos va a dar esta ventaja y esta posibilidad de seleccionar los ejemplares que más nos gustan y los que queremos tener en nuestro huerto. Y pues nada, eso, si es que poco más, simplemente ha sido esta espera, un mes, van saliendo más o menos todas, algunas más, como os digo, algunas menos, pero todas sanas y todas fuertes y la mayoría de ellas ya con sus, con sus primeras hojitas verdaderas. Y simplemente con que mantengamos estos, estas condiciones de humedad también, o sea, sustrato siempre, siempre húmedo, nunca encharcado, nunca dejéis agua en la bandeja, porque eso favorece lo del tema de los hongos y enfermedades en general, bichos, o sea, y no nos interesa para nada. Un truco muy bueno para, ¿vale?, para evitar el tema de los hongos, a mí este truco me funciona súper bien, la canela, canela molida, espolvoreamos nuestros semilleros con la canela y nos va a evitar, nos va a ayudar a evitar el problema del dumping off o la pudrición del tallo, que es un tema bastante habitual, o a mí, antes de usar la canela me solía pasar bastante, y nada, con este, con simplemente espolvorear la base del suelo de nuestros semilleros nos va a ir genial, nos va a ir genial. Una fina capa, no hace falta ahí meterle 3 kilos de canela, con una capita ya nos vale y eso, evitaremos este dumping off y además, porque bueno, la canela tiene un efecto así fungicida y además tiene un efecto también enraizante, o sea, que nos va a ayudar a dar fuerza a las raíces, a las primeras raíces de nuestros semilleros, con lo cual, pues es que es un doble, o sea, un win-win, vamos, o sea, un doble efecto que nos interesa un montón. Y ya está, o sea, tener estos semilleros así cubiertos con su pequeña capa de canela, tema de la temperatura, tema de la humedad, mantenerla siempre, el sustrato siempre esté húmedo, pero nunca, nunca encharcado, ya podéis ver el fondo de la maceta que está, o sea, de la bandeja que está seco. Y poco más, en tema de un mes, un mes y medio, ya vamos a poder hacer el primer trasplante. Y como os digo, la frecuencia de riego, yo lo que hago es esto, es llenar el fondo de la bandeja, que empape, o sea, que queden un par de dedos más o menos en la base de los semilleros y cuando una vez, yo qué sé, pues media horita, tenerlos media horita, una hora, suficiente más que de sobra para que la tierra haya chupado ese agua del fondo, que se hayan empapado bien y siguen sin moverse, siguen sin ser agresivos y si echamos agua encima que se nos pueda mover, que se nos pueda mover el sustrato, que se nos pueda mover una planta, pues oye, de esta forma es eso, súper fácil y nos va a ir, nos va a ir genial. Y ya digo, que estén húmedos siempre, una vez han empapado, media horita, sacamos todos nuestros, nuestras macetas del, nuestros semilleros, nuestras macetitas, estas de los vasitos de yogur de la bandeja y desechamos ese agua que queda en el fondo, pues la podemos aprovechar para regar cualquier maceta que tengamos por ahí. Así que eso, ya está, que sin más secreto, volveremos a guardar nuestros, nuestros vasitos de yogur, nuestros semilleros en la bandeja y en el invernadero, una vez que ya esté seca la bandeja, volvemos a colocar nuestros semilleros dentro y lo volvemos al invernadero, que siga su proceso y que siga esa buena temperatura para que crezcan sanos y que crezcan fuertes. Y ya está, poco más. Ahora a esperar, porque lo siguiente ya será trasplantarlos o bien a los más grandes, a su maceta definitiva y el resto pues a una maceta de tamaño medio para que sigan desarrollándose y sigan creciendo bien fuerte. Mira, por ahí asomaba un último. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes.